Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Gitana, de Willy Colón. Empecemos. La canción habla sobre un profundo sentimiento de amor y celos hacia alguien, posiblemente una persona inalcanzable o distante. A través de la letra, el narrador expresa sus emociones intensas hacia esta persona, incluso sabiendo que la relación no es correspondida de la misma manera. El narrador empieza mencionando la posibilidad de su propia muerte y cómo le gustaría que la persona lea sus sentimientos a través de un papel. Expresa su amor y afecto hacia esta persona, aunque sea improbable que vuelvan a encontrarse. La palabra gitana es utilizada como un término afectuoso y recurrente en la canción, como una forma de llamar a la persona a la que se dirige la letra. El narrador describe elementos de su apariencia, como su cabello y su rostro, enfatizando su admiración y obsesión por cada detalle de esta persona. A pesar de saber que esta persona nunca fue suya y que no lo será, el narrador sigue sintiendo que un pedazo de su corazón le pertenece. Esta contradicción entre la realidad y los sentimientos es representada a lo largo de la canción, donde se mezclan los celos, el amor y la dolorosa aceptación de la situación. Los celos son una parte importante de la canción. El narrador expresa celos hacia elementos de la naturaleza que tienen contacto con la persona que ama, como el viento, la luna, el sol y el agua. Estos celos contribuyen al ardor en su corazón. A pesar de los celos y el sufrimiento que siente, el narrador admite que nunca podrá ser dueño de esta persona, pero aún así, sigue deseando expresar sus sentimientos. Describe cómo sufre en silencio, pero espera que la persona pueda entender sus emociones a través de la canción. La canción resalta cómo el narrador siente la presencia de la persona incluso sin mirarla, sentirla, hablarle o quererla físicamente. Se crea una conexión profunda y emocional, más allá de la realidad tangible. El narrador reconoce que las palabras y las lágrimas pueden ser efímeras, pero el amor que siente es algo duradero. Al final, cuestiona el destino del amor cuando muere, lo que sugiere una reflexión sobre el impacto de los sentimientos profundos y cómo pueden perdurar a pesar de las circunstancias. En resumen, la canción trata sobre un amor intenso y no correspondido, lleno de celos y emociones apasionadas. A través de la letra, el narrador expresa su admiración, obsesión y deseo de comunicar sus sentimientos hacia esta persona, a pesar de las limitaciones de la relación. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Camin